Piensen en esto. Muy buenas noches. En esta noche de reyes, de reyes vagos, malhechor raspar y va a asaltar como los grandes criminales. Quiero aprovechar para agradecer muy, muy, muy profundamente a dos personas, a dos suscriptores que me han aportado de manera bastante sustanciosa en los últimos días. Luis Rivas me donó, me aportó 10 dólares la semana pasada y nuevamente, tan solo hace un par de días, 12 dólares. Y Saúl Salinas acaba de aportar, acaba de depositar una donación de casi 7 dólares el día de hoy. Y quise hacer este video exclusivamente para agradecerles a ellos dos directamente porque es una muestra directa, clara de que sí se puede ayudar a los canales que estamos trabajando duro por llevarles información y contenido de calidad a muy duras penas y a marchas forzadas porque estamos solos, ya lo he explicado muchas, muchas veces. Entonces, donaciones como las de ellos dos, Luis y Saúl, son en un conjunto una cantidad bastante grande. Si cada uno de ustedes hiciera lo mismo, si tan solo el 2% de mis suscriptores me donaran 10 dólares una vez al mes, este canal se lanzaría a la estratosfera como un cohete y avanzaríamos muchísimo y podríamos comenzar a hacer cosas grandiosas. A mí me urge comprarme una computadora nueva con tanta edición que he hecho. El disco duro y el RAM ya no soportan. Hace un rato, ustedes lo verán después, estaba haciendo un addendum con Carlos Flores y sus cortos temáticos y al estarlo haciendo después de casi 30 minutos ya, la computadora se colapsó y perdimos toda la grabación. Tuvimos que volver a empezar de cero y ya no fue lo mismo. Fue muy buena también, pero ya estábamos ya estábamos calientitos, ya estábamos entrados en la plática y en la discusión. Eso me está pasando desde hace ya tres meses. Mi computadora se colapsa con el simple hecho de tener varias ventanas de YouTube, Facebook, Twitter, Google+, mi Outlook, o sea, mi correo electrónico y un par de sitios más como el sitio del clima, el sitio de los terremotos, el de los huracanes, etc. Tener todo eso abierto al mismo tiempo ha provocado en fácil más de 50 ocasiones en los últimos tres meses que mi computadora se colapse y tenga que reiniciarla, apagarla de manera forzada con el botón y reiniciarla y eso va dañando el disco duro. Entonces, siendo mi herramienta principal de trabajo, si ustedes me apoyaran cada mes con cualquier cantidad, realmente cualquiera, desde dos dólares para arriba, sería una gran, enorme ayuda. Tal vez muchos de ustedes no lo saben o ya no lo recuerden, pero en noviembre de 2016, cuando estábamos ya a punto de viajar y mudarlos para siempre de Manitoba a British Columbia, un contacto, un suscriptor que yo no conozco, que nunca más volví a contactar, ni él a mí, me donó mil dólares. Y si ustedes buscan en mis videos, ahí está la prueba, es un hecho real. He tenido también suscriptores que me han donado cien dólares, cincuenta dólares durante varios meses, entonces, cualquier cantidad es más que suficiente y profundamente agradecida para que este canal siga avanzando. Les agradezco mucho, Luis y Saúl, y a quienes este mes de enero de 2018 tengan el compromiso y la amabilidad de seguir aportando mes con mes. que pasen un feliz día de reyes, cómanse la rosca pero no se traguen el muñequito, no sean tramposos, y piensen en ello. Y piensen en ello.